¿Vos por qué como él es el que han encargado la casa? No, no, es que él ya no está conmigo como mi padrastro. Él está conmigo como mi... ¿Como tú qué? Como mi esposo, pues, no me enganio. Decime, ¿qué broma lo que me estás diciendo? No, no es broma. Y te lo quería decir el día que viniste, pero no tuve... No lleva como decirte lo, pues. Yo... ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Por qué? ¿Qué no decías? Cuando yo vine me dijiste que me amabas. Me dijiste que me querías. Me demostraste amor. ¿Y ahora por qué me decís eso? Porque, ay Dios, es que no hayaba como decírtelo, ¿entenderme? Tú venías ahí como siempre diciéndome bastantes cosas y yo con... Es que realmente yo sí te amo. Ay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Yo con vos pasé momentos hermosos, todo, pero yo ya no te... Pero podemos volverlos a pasar. No, lo que pasa es que yo sí te quiero, pero no te amo. No te amo y... Y pues el amor que sentía por vos todo este tiempo se acabó. Lo siento. Y me enamoré de Darwin. Ahora él es mi amor, él es mi todo y tú dejaste de serlo. ¿Pero por qué no me esperaste? Yo te tenía que decir muchas cosas. No, nunca me diste la oportunidad de hacerlo. No. La última vez que hablé contigo. Tú sabes que nosotros quedamos muy mal. Y te dejaste una explicación y no dejaste que lo hiciera. Perdóname, pero es que a eso tenía miedo de llegar, fíjate. ¿Por qué no me dijiste? Te lo quería decir al principio y todo, pero... O sea, ¿cómo venías tú y...? Perdóname. Yo te amo. Yo te amo, no puedo vivir sin ti. Pero yo no te amo, lo siento. Ya, por favor, ya no estés así, discúlpame. ¿En qué sin ti no puedo estar? Pero creo que se va a ir acostumbrando a eso. No lo quiero hacer. No te quiero olvidar, no te quiero... Ya, por favor, Stuart, entiéndame. Que yo quiero estar contigo para todo lo mismo. Pero eso ya no se puede. Ya no se puede. Claro que sí se puede. Mi vida ya está hecha al lado de Darwin. Yo no lo puedo dejar. Y yo como te dije, yo solo a ti te quiero, nada más. Y sí, no te voy a dejar de querer, porque fuiste parte de mi vida en un tiempo. Pero ahora ya no. Oye, entiendo la cosa, que tú nunca me amaste. Sí, te amaba. Tú nunca me amaste. Sí, te amaba esto, pero ya no. Me voy a alejar de tu vida. Y lo voy a hacer. Créemelo. Eso es lo mejor. Me voy a alejar. Pero antes necesito que me haga el último abrazo. Ya lo compro, pero fuera a mí. No entiendes que no puedo estar sin ti. Verás que rápido me vas a olvidar. Que no lo quiero hacer, que no entiendes. O sea, que te amo. Eso. Pero sí lo vas a hacer, yo sé. Así como yo te olvidé a vos, ya no me olvidan a mí. Dame el último abrazo. Y te voy a dejar en paz. Y ahí está, ¿eh? ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa a vos? Con vos querías hablar. Con vos querías hablar. Pues yo, tranquilo. De chulo. Ay, que el padre es responsable. Gracias y vergüenza que sos. Gracias y vergüenza. ¿A vos no te importa? Que a mi hija quiero que la cuide, sí, para vos. ¿Ah? Para vos querías que la cuide. Vos no sabés la historia. Vos no sabés la historia. Por eso querías que la cuide. Claro, por favor, amor. Ay, que a mi hija no la trateas así, que aquí nadie la va a molestar. Nadie va a ver los sentimientos. Y vos lo vas a estar viviendo ahora. Pero eso, abuelo, no sabés cómo pasó. No sabés cómo pasó. Una sinvergüenza que sos. Yo, nadie, sí, perdón. Vos no sabés lo que ha pasado, señor. ¿Y qué ha pasado? Contámoslo, pues, va. Ya no lo voy a dejar lastimarte. Sí, ¿y por eso te quedaste con la hija? ¿Ah? ¿Ya? No hiciste. ¿Te acordás cuando me corriste de la casa? Ay, que quiero el bien para mi hija. Pero vos no sabés la historia que ha pasado. Pero, ¿cuál historia, pues, viejo? Decime. Ya ha pasado muchas tardes. Y habían ocultos sentimientos. Con ocultos sentimientos, sí. En la noche te equivocabas de cama, ¿ah? Te equivocabas de cama. Decime, ¿eh? Tampoco, tampoco, disculpá. Tampoco, disculpá eso. Así, oye, así como se fue la Noemí. Así como se fue. Ajá. ¿Por qué crees que se fue? Porque la valorabas, la tenías allá, la tratabas bien. ¿Por eso crees que ella te fue? ¿No entendés eso? Ella se fue, ella se fue porque desgraciadamente no hizo caso al maestro Carmelo. Ajá. Entonces quiere decir que el Carmelo es el sinvergüenza. ¿Ah? Él es el sinvergüenza. Él es el sinvergüenza. Y por si no te das cuenta, oí, y por si no te das cuenta, te lo voy a aclarar. Que te quede bien claro en tu cara, te lo voy a decir. Claro. Carmelo es el sinvergüenza porque le anduvo hablando a ella, le anduvo enamorando. Y vos, ¿qué hiciste? Nada. Entonces no es el sinvergüenza. Decímelo, pues. No me estés reempujando porque yo no te estoy tocando. Tranquilo, no. Pero mira, veníte pues. Veníte pues. Ah, mira. Que andas escondiendo detrás de ella. Veníte pues. Mira, mira. Yo no sé, yo no sé qué rayas estás haciendo vos aquí en este caso. ¿Qué te interesa, pues? Porque deberías irte ya. Irte ya, sí. Ay, que me voy a trabajar. Sí, a trabajar más. Amor, y ese, ¿verdad lo que está haciendo ahí? No sé qué va a comprar el venido en este caso. A ver, pero aquí no lo pueden quedar ustedes solos. Mire, desoros, por favor, vayan. No, no, no. Nada, no, no. Tengo cosas que hablar con él. ¿Y qué cosa? Ni siquiera hablar, pues. Esto ya quedó aquí, ya. Ya tenemos otra nueva vida. A eso a vos no te importa. Un día. ¿Algún día qué, pues? Un día te voy a encontrar solos, ya vas a ver. Ya vas a ver. Ay. Ya vamos, ya no hombre. Mira, Eduardo, espérate. Vamos a ver solo, dice. Ya venga, su amor. No quiero ver ese maestro aquí hoy, dice. Mire, yo creo que ya no va a volver. No, eso ya no va a volver. Se lo jude. Ya de eso no va a volver. Ya tranquilo. Pues que de eso espero que ya no haya mucho. Sí, ya había venido una vez. Ya había venido una vez. Vamos, después vamos a copicar. Hola. Hola, pues, por aquí, hombre. Visitándolos, pues. ¿Qué tal, pues? Mucho gusto. Hola, Arvin. Por aquí, pues, buscándolos siempre, como yo sé. Pues si usted aquí tiene esta tiendita, pues, y algo surtidita, pues, yo quise venir, pues. Sí, ¿y qué decía? Toma una misora, pues, porque este calor ya me queda un poco. ¿Cómo no sabes qué? Ah, un tarde, una sola, pues. ¿Vas a salir solo esto? Sí, también, este. ¿Tiene pocitos? No. No. Ah, pues, está bien, pues, ahí. Una sola, pues, nada más para. Usted, pues, cambie un poco este calorito que me han dado un poco. Sí, está bastante serio el calor, va. Sí, hombre, y usted, pues, como me le ha ido por ahí. Ah, pues, trabajando. Siempre en la lucha, pues, no, pues, no está bien, pues, va, por qué. ¿Cuánto cuesta la tienda? Ah, 50. 50. Está bien, pues, entonces, hay que comer cambio, pues, así ya acabo. Gracias. Bueno, pues, yo ha sido un gusto, pues, haber venido, pues, aquí, pues, de paso, me refleto y los papás saludando, pues, también, pues, entonces, me voy, pues, entonces, vaya, pues, bien, siempre cuide su hogar. Gracias. ¿Qué pasamos? Ya había venido. Sí, ya había venido, pues, el primer día se lo vi. Vino ahí. Qué bien, pa. Ajá. Pues, como usted no estaba, pues. Pero le dijo, me andaba yo, ¿verdad? Sí, le dije que usted estaba, bueno, bueno. Bueno, pero, ¿ves? Sí, no, le dije que por ahí andaba, sí, me acuerdo, estaba listo. Sí. ¿Y? ¿Qué? Le dije porque estaban abrazados. Ah, es que ahí estábamos, le explicándole todo, todo, que usted y yo ya estábamos acompañados y todo. Todo. ¿Cuáles son las salas? Es que lo que pasa es que él me pidió... Porque está llorando, le estaba. ¿Ah? Son cosas que pasan. Son cosas. Sí. Y, pero, ¿para qué se puso a pelear con él? Me liberaste y yo la cogí antes. Ah, pues, ¿qué no me gusta? No me gusta. Ah. Pues, sí. Va a querer lo probar, viste, bravo, y ya no, ya va a qué hacer. Claro. ¿Y al lado de quién se va a poner entonces? Obviamente que al suyo. ¿Igual? Vale, pero no me gusta verlo pelear. ¿Y cómo no me iba a gustar pelear? ¿Qué tal se golpeaba? Imagina, después iba a andar con un gran cindón, ¿no? Porque no me gusta que la persona se le guste. Pero, ¿y por qué? Pues, usted sabe que él, pues, ya hacía porque no lo veía yo. Nada. Y usted lo sabe muy bien. Pues, sí, yo sé. Y además yo no entiendo por qué pone así, si bien sabe con qué peso, con usted o con él y con esta persona. Pues, sí, lo que me sorprende es que viniendo yo voy a trabajar y él la llegó así a usted. Sí, pues, esto era un abrazo de este mamá. Ah, o sea, ¿ya va? Sí, pero ya olvidemos de eso, hombre, ya. Dijémoslo, eso ya pasó, ni me quiero ni acordar yo de eso. Y que ya, que llevaba varios días que se había ido, amor. Pues, sí, ya. ¿Y qué tal cómo le ha ido? Ah, pues, bien. Ya ves que el trabajo está de lo mejor, estar trabajando ahí. Sí, sí, pero ni siquiera me había dicho, mire, voy a trabajar en tal lugar, no sé, no se puede ir a tal lugar. Sí, perfecto. O sea, es que usted el lugar no lo conoce. Bueno, no, tal vez no, pero tan siquiera me hubiera dicho de qué o algo así. No le había dicho, pues, yo no te voy al baño de nada. Pues, sí, no le había dicho. No me acuerdo, entonces, ay, no, a ver qué andaba pensando, entonces, que no me acuerdo. Pero ya, esta no está tan difícil. Pues, la verdad, sí, es que sí, está bastante difícil. Pero, ahí la persona que es lo mejor, es, ahí a la, digamos, ya cuando se va acercando el gran solazo, se ve como las mueves, ya le llevan unos sufrescos para que refresquen, y todo. Y, pues, bueno, que ya llegan al almuerzo. Y, no, pues, la verdad, me alegra que los tengan bien, bien, a su prensito. Y yo aquí extrañándolo y iba a mandarle mensajes. ¿Qué es lo que estaba trabajando? Era igual, lo extrañaba. Casi en mi lugar, te voy a agarrar el teléfono, le queda la llave. Me imagino, pero... No, bueno, que ya volví ahí. ¿Cuándo se va a volver a ir, oigan? No, siempre. Yo siempre voy a estar girando una tarde, ¿no? No. También, sí, porque sí. Sí, porque... ¿Estás aquí, viajar solo? No, no tanto, nada. Sí, va. No, igual a mí tampoco me gusta quedarme. Imaginen lo que os pago de pasar. Sí, perfecto. Puede suceder otra cosa. Pero sí, la verdad, el trabajo está súper excelente, ¿verdad? Hay trabajo para decir ya no. No, sí. Todavía me imaginen y... No es bueno. Así ya no va a tocar tanto así ya un trabajo para usted. Sí, pero... ¿Qué, amor? ¿Cuánto ganas o qué? ¿Qué? Bueno, pues... Como no sé de eso, la verdad, quiero que me expliques mucho. La vida te queda... Bueno, al día y al día y al día. Y todas, ¿no? Sí. Y como se ponen varias tías, papá. Sí. Sí. ¿Trae buena tolora? Más o menos, tía. Está buena, ¿no? Sí. Trabajamos más o menos de dinero, ¿verdad? Porque... Vamos a vivir para... Para su vida, papá. Sí. La verdad, sí, porque ya se estaba acercando el tiempo de que me toca ir a mí a... Para su vida. Sí. Sí, sí. Vamos a comprar la leche del niño. Lo... 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 Que tengo que darle a los otros dos niños también, porque ustedes saben que van a la escuela. Sí. O sea... Te voy a ir. Ya... Ya voy a vivir a otros. No sé cuándo hay, pero... Ya lo voy a vivir. Este... Oiga... Oiga las cosas. Bueno, está bien, entonces. A la ropa, papá. Adiós. Ya está. Como a cambiar. O bueno, al menos hoy ven ya hay un guapo mismo. Oiga, antes tenía nada que ver como el día anterior. Oiga. 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 Esa es altita. Me alcanza bien y todo. Y aca él es chiquitito, aca no se nos toca였습니다. Más poco oprimir eso. Pero, bueno. Y viéndolo así, se atrevió a besarme. ¿Esa verdad? ¿A entonces, todavía no quiere swatcharnos de verdad o no? No, pero... hello. Es que yo no creo que sea así... Ay no, pero hazme ilusiones a eso lo he visto. No. ¿Para que me voy a andar haciendo luces con eso si...? Para eso tengo a mi chiquitita. Ya son dos veces que lo he dicho. Esperen, ya está falta.